Hola, ¿te gustan mucho Brawl Stars? En el video de hoy, tendremos 25 desafíos visuales para que respondas. Así que ya deja tu like y suscríbete al canal. Y si aciertas todo, comenta con el almohadilla platiné. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Cuál es el brawler impostor? ¿Es este de aquí? Número 2. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de Cherry? ¿Son estos de aquí? ¿Adivinaste? Número 3. ¿Cuál es la Bibi verdadera? ¿Es esta de aquí? ¿Lo adivinaste? Número 4. ¿Cuáles son los ojos verdaderos de Colt? ¿Son estos? ¿Adivinaste? Número 5. ¿Cuál es la Penny correcta? ¿Es esta? ¿Lo adivinaste? Pregunta bonus. ¿Qué prefieres? ¿Bibi o Penny? Si te gustan las dos, suscríbete y deja like. Número 6. ¿Ahora cuenta con las dos? Pregúrame, ¿qué brawler atraviesa la pared? Es esta que atraviesa. Número 7. Descubre los brawler por la silueta. Son estos. ¿Adivinaste? Número 8. ¿Encuentra el pin en el vasito? El pin está aquí. ¿Lo encontraste? Número 9. ¿Cuál es la Jessy correcta? Suscríbete para no perder ningún video. Es esta de aquí. Número 10. Encuentra el pin diferente. Número 9. ¿Está aquí? ¿Lo encontraste? Número 11. ¿Puedes decirme cuál es la Piper correcta? Número 11. ¿Es esta? ¿Adivinaste? Número 12. ¿Ahora cuéntame qué carta no se repite? Número 11. ¿Es Anna Mike quien no aparece? Número 13. ¿Descubre cuáles son los ojos correctos de Brock? Son estos. ¿Adivinaste? Número 14. ¿Descubre que Brawler atraviesa la pared? No olvides dejar tu like. Este de aquí atraviesa. ¿Te diste cuenta? Número 15. ¿Encuentra las tres diferencias en esta imagen? Número 15. ¿Diferencias en esta imagen? Número 14. ¿Descubre que Brawler atraviesa la pared? Número 15. ¿Descubre que Brawler atraviesa la pared? Número 15. ¿Descubre que Brawler atraviesa la pared? Número 16. ¿Puedes descubrir el camino para salir del laberinto? Número 17. ¿Puedes decirme qué imagen no aparece a la izquierda? Número 18. ¿Encuentra las tres diferencias en esta imagen? Número 18. ¿Aquí están las diferencias? ¿Las encontraste todas? Número 19. ¿Sabes decirme dónde está el pin diferente? Número 19. ¿Sabes decirme dónde está el pin diferente? Número 20. ¿Encuentra el pin en el vasito? Número 21. ¿Puedes encontrar los tres elementos escondidos en esta imagen? Número 21. ¿Están aquí? Número 22. ¿Encuentra el brawler diferente? Número 23. ¿Encuentra la carta que no se repite? Número 23. ¿Encuentra la carta que no aparece dos veces? Número 24. ¿Puedes decirme qué imagen no aparece a la izquierda? Número 24. ¿Puedes decirme qué imagen no aparece a la izquierda? Número 24. ¿Es este? ¿Adivinaste? ¿Adivinaste todo? Te dejamos dos videos más para que sigas divirtiéndote.